Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil. Yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y me encuentro muy bien acompañado este día, como de costumbre, por Marlon Machuca. Un placer estar acá nuevamente con ustedes Ricardo. Excelente, tenemos un proyecto muy bueno para ustedes que nos están viendo y que les va a servir muchísimo en sus habitaciones. Exacto, hoy traemos un proyecto que siempre lo vamos a hacer con materiales de fibrocemento Plysen. Vamos a utilizar el Plyrock para paredes internas y externas y hoy vamos a hacer una lámpara para su mesa de noche. Así que usted la puede utilizar a la hora de levantarse y no va a molestar a todos sus familiares que están durmiendo en su habitación. Excelente, bueno, hablemos ya de los materiales. Exacto, vamos a tomar los materiales rápidamente. Vamos a utilizar cuatro piezas de 15 por 15, vamos a utilizar dos piezas de 13 por 15 centímetros, cuatro piezas de 5 por 8 y vamos a utilizar dos de 5 por 15. Vamos a utilizar el pegamento, que en este caso vamos a utilizar silicón y vamos a utilizar la pintura que puede ser de su preferencia, la que a usted mejor le convenga. Entonces vamos a comenzar a formar de un solo ya el proyecto. Vamos a tomar el cabezal, vamos a tomar las dos piezas de 15 por 15 y vamos a tomar otra pieza de 15 por 13. Vamos a utilizar las dos de 15 por 13. Esto para darle la forma a lo que va a ser el cabezal de la lámpara, donde va a ir el foco de la lámpara. Entonces en este caso va a ver usted fácilmente cómo se hace con el simple silicón. Nosotros hemos hecho proyectos acá con otro pegamento, pero usted lo puede hacer con silicón, hasta puede utilizar hasta cola blanca y el producto le va a funcionar de la misma forma. Este tipo de materiales de ferozamiento sirven con cualquier pega casi, ¿verdad? Sí, exacto. Nada más que hay pegamentos que tardan un poquito más, hay que darle un poquito más de tiempo de secada, pero siempre funcionan y siempre reaccionan de la misma forma. En el caso de la cola blanca, usted lo que puede hacer es cuando usted corta el fibrocemento, con lo que queda del corte del fibrocemento, usted lo mezcla con cola blanca y va a ver fácilmente cómo puede utilizar también esto para darle forma. Así que no hay excusa, ¿verdad? Para que usted no pueda hacer estos proyectos fácilmente, usted los puede hacer. Y que hablar de la pintura que se puede utilizar con este material, ¿verdad? Cualquier pintura usted puede utilizar, en este caso nosotros vamos a utilizar una pintura de agua, pero usted puede utilizar pintura de aceite, hasta pintura automotriz y el producto siempre le va a funcionar de la misma forma. Así que con eso no tenga ningún problema usted. Así que en este caso ya tenemos esta pieza, que es la que vamos a tener, Ricardo. Muy bien. Este va a ser el cabezal. Y ahora vamos a pasar con las dos piezas de 15 por 15. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es tomar la forma, ¿verdad? Vamos a unir las dos piezas. Esta va a ser la base, ¿verdad? Esta va a ser la base. Si nosotros solo lo utilizamos con uno, usted lo puede hacer también, porque le vamos a poner un soporte para que este lo pueda detener. En este caso vamos a comenzar a formarlo. Vamos a utilizar las piecitas de 5 por 8 para formar la base donde va a ir todo el cuerpo de la lámpara. En este caso vamos a tomar dos primero. Entonces formamos la de 5 por 15, ¿verdad? Para darle el cuerpo. En este caso ya tenemos esta pieza. Y vamos a ponerle la otra que va a ser de otro soporte de 5 por 8. Y estas van a ser las bases. Y ahora lo que vamos a hacer es formarle la otra que va a ser la otra curvatura del cuerpo de la lámpara. En este caso le ponemos acá. Ahora que ya tenemos el cuerpo, vamos a formar, diríamos nosotros quizás, el cuello de la lámpara donde va a estar el soporte del cabezal. Muy bien. En este caso vamos a poner la pieza. Y la otra piecita que nosotros tenemos acá la vamos a utilizar también para que pueda servir de soporte. Ahora vamos a darle el color a la lámpara. Así que si tú quieres me ayudas con eso. Perfecto. Para que nosotros podamos pegar lo demás. Muy bien amigos. Y una vez que la pintura ha secado, nosotros tenemos listo nuestro proyecto, Marlon. Exacto. Nosotros ya tenemos listo el proyecto. Solo le pusimos otra pieza más, le agregamos para ubicar el cabezal. Y usted ya ve cómo ha quedado. Excelente. Bueno, y recuerde que si usted quiere conocer más cápsulas como estas, lo puede hacer a través del canal oficial. ¿Verdad, Marlon? Exacto. Nos encuentran en YouTube como Experto Plysen en la sección Hágalo Fácil. Y para los amantes de redes sociales, no olvide darle like a la fanpage en Facebook. Exacto. Nos encuentran como Experto Plysen. Muy bien. Y para los que quieren conocer las especificaciones de este material y todos los que están dentro de la gran familia de Plysen, los invitamos a que ingresen al www.plysen.com. Bueno, Marlon, nosotros, ¿qué te parece si vemos por acá cómo quedó el trabajo terminado? Exacto. Podemos ver que sirve mucho en el cuarto y en las habitaciones. Te agradecemos mucho a ti por habernos ayudado y habernos mostrado este proyecto. Un placer haber estado acá con usted, Ricardo. Excelente. A usted le invitamos a que no se pierda la siguiente cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!